Bien señores, tenemos que hablar ahora del Jardín Maternal y Jardín de Infantes, Arlequín. Abierta la inscripción para el ciclo 2017. Jardín Maternal que cuenta con sala de lactarios, de ambuladores, o sea que desde los 45 días ya puede estar en el Jardín Maternal tu criatura. Además, sala de ambuladores, sala de 2 en turno mañana y turno tarde todo esto. Atención, es muy importante. Y después, obviamente, Jardín de Infantes, sala de 3, 4 y 5. Si quieren comunicarse, info arroba jardinarlequín.com.ar, teléfono 444-3791. Se pueden comunicar también vía Facebook Jardín Arlequín. Así que, todos aquellos papás que quieran conocer una propuesta innovadora en educación para los más chiquitos, Jardín Arlequín, una muy buena propuesta. Y del Jardín Arlequín, Jardín Maternal y de Infantes, pasamos al Colegio Aprender. Primero y segundo año, atención, inscripción para primer y segundo año. El colegio se caracteriza por aprendizaje basado en proyectos multidisciplinarios, propuestas pedagógicas centradas en la acción y la experiencia, promoviendo la exploración y el disfrute por el aprendizaje. Te comunicas a info arroba colegioaprenderes.com, también los podés buscar en Facebook, o al 438-7540. Empezó por el Jardín Maternal, Jardín de Infantes, ya hoy en el año que viene, comienza el segundo año. Y hay un proyecto integral que luego se convertirá también en una unidad académica, junto con el colegio secundario. Así que ahí tienen todas las direcciones. Fíjense, San Lorenzo 136 y Guido 471, inicial y primario, respectivamente, Arlequín y Aprender. Fíjense, San Lorenzo 136,